indeciso debido a las cosas que pasaron conflicto interno que no permitieron que el partido se recuperara al final y al cabo y habían figuras jóvenes que podrían recuperarlo. Hoy en día se da mucho el tema de estas mujeres como que abusan de los hombres y que de una forma u otra crean cosas para dañar a los hombres y eso es algo que a nivel de narrativa ha incomodado a los hombres. Joden a un hombre con un muchacho entonces por esa salvedad nada más. Socialmente ya hay un peso que está a favor de las bases políticas que existen en República Dominicana son para que nada más el gobierno se reparte entre dos partidos. Tú tienes a Luis Abinader que la gente con tu y todo le ha cogido amor un cierto tipo de aprecio tú lo ves que él va a salir desde el 28 eso es lo que se espera, que él no vuelva a reelegirse y venga otra figura. Se está planteando que hay un plan en contra de Abel Martínez el tema en sí me parece innecesario porque aquí hay que juzgar las cosas a partir de las consecuencias y punto esto que está pasando con este tema ahora de Keire Vargas que ha traído de soslayo un tema que hacía tiempo se quería tocar o que hay quienes querían explotar eso políticamente que era los matices de la vida privada del candidato o del entonces candidato pero bueno todo eso se ha metido en la colada entonces hay una pregunta se haya imaginado esto o no hay un beneficio hay quienes van a capitalizar en el PLD la caída definitiva de Abel Martínez y Anro hace ya mes y medio dos meses Francisco Javier García dijo que él iba afirmó que tenía la capacidad de sostener un proyecto presidencial durante cuatro años indefectiblemente el que primero va a capitalizar esto aunque no quiera ser leña del árbol caído es Francisco Javier García pero bueno Danilo Medina y yo digo no Danilo no porque el destino de Danilo Medina está sellado el destino de Danilo Medina es ineludible por el simple hecho de que Danilo Medina no tiene en sus manos la esperanza del poder la tendrá un Francisco Javier un Juan Eres Jiménez la tendrá un Omar Fernández tal vez Leonel todos menos Danilo Medina y eso decreta entonces que su destino sea el ostracismo incluso dentro de su propio partido porque en República Dominicana no es verdad que aquel que no tiene la oportunidad de volver al poder tendrá atláteres tendrá séquito tendrá psicofantes no eso le está negado a esa persona y Danilo Medina está en ese ámbito ahora bien si sacamos a Danilo Medina y si esto que pasó ahora termina sacando de toda competencia política Abel Martínez lo dudo aunque ciertamente tiene el más arduo de los trabajos y cuál es vencerse a sí mismo porque la desgracia de Abel se la propició el Abel Martínez narcisista la desgracia de Abel se la propició el Abel Martínez pantocrator la desgracia de Abel se la propició Abel Martínez alia Bugs Bunny tuviste eso tú no te has nacido cuando eso una una caricatura que hay o un sketch de Bugs Bunny jugando pelota que el picha el batea la para el eso Abel Martínez el Bugs Bunny se hizo daño y con toda seguridad a este segundo Abel Martínez es tan tan ingenuo por no decir otra cosa que está buscando culpables fuera que lo sabrá pero el primer gran culpable fue él por todo lo que ya dije antes y eso no quita que sea o que haya sido un alcalde competente yo estoy totalmente convencido de que Abel Martínez hizo una gran gestión en Santiago en sus cuatro años y te lo digo porque yo lo vi porque yo viajaba a Santiago constantemente en sus cuatro años Santiago cambió radicalmente fue una ciudad modelo pero eso de tú de tú perfilarte a ti mismo y saber en qué punto detenerte saber en qué punto delegar eso no lo hace cualquiera no claro totalmente y al final al cabo la población sobrepesa como que sopesa perdón a los políticos desde una parte moral y desde una parte de qué tanto resuelve y a veces la parte moral va muy por encima de si resuelve o no hay políticos que a nivel de hechos no se le nota su eficacia la eficiencia a la hora de trabajar pero cuando llegamos a la parte moral tiene a la población ganada en ese sentido yo creo que este tema con Abel y los políticos por medio del PLD se han visto también manchados de cierto tipo de narrativa que lo que hacen es calcomer la moral de ellos mismos como políticos hay que entender que el panorama ahora mismo es un poco indeciso debido a las cosas que pasaron la persecución que se le dio al PLD por durar tantos años en el poder narrativa como el tema de la corrupción que si robaron o no robaron que si hicieron esto o no hicieron como que pone muy en tela de juicio si el PLD va o no va para parte teniendo una fuerza emergente como la fuerza del pueblo tú mencionaste tres figuras yo creo que la más recatable es Omar Fernández porque algo así pasó con el partido de Juan Bosch o sea no en el mismo contexto pero de la nada empezaron a salir trapito al sol de uno después de otro después hubo pleito problema y ese partido se fue a pique entonces en el PLD yo siento que puede pasar lo mismo usted refiere al PRD en la época la época cuando estuvo en el poder los dos gobiernos el de Antonio Guzmán y el de Salvador que Salvador algo algo increíble hizo campaña e hizo campaña con un discurso de corrupción pero resulta que el partido que estaba en el gobierno era su propio partido el PRD en fin continúa sí y no también solo eso también el partido de Balaguer ah sí bueno o sea que fue un trapito al sol y básicamente pasó conflicto interno que no permitieron que el partido se recuperara al final y al cabo y habían figuras jóvenes que podrían recuperarlo pero yo siento que tú cuando cuando tú tú eres un partido que ya ha acumulado historia ya te ha acumulado una identidad ya te ha acumulado una reputación es muy difícil verificar esa situación yo siento que el tema aquí es un tema como que de cómo la población sospeza esto de qué tan mal lo hace este para yo irme con este entonces vamos a ver después repetimos qué tan mal lo hace este para yo irme con este pero la diferencia es que en estos en estos países latinoamericanos y en el mundo en general está la tendencia de la poliarquía que son pocos partidos de lo que tienen el poder entonces en este caso eran dos ahora hay tres y lo que yo estoy viendo que a largo plazo se va a dar es que uno va a terminar absorbiendo al otro eso es algo que bueno no exactamente así como absorbiendolo ahora bien pasó a lo siguiente se fue Julio César Valentín del PLD y terminó enquistado en el oficialismo de Abel Martínez se dice se dice que va a recorrer el mismo camino Abel Martínez también estaba haciendo sus aprestos para tener su partido emergente ahí listo en caso de que la situación se ponga se le ponga difícil en el PLD si finalmente Abel sale aunque no hablemos de un tema como de de absorber pero sí de una desintegración que produciría el mismo efecto que lo que tú planteas porque al final sería básicamente un PLD totalmente fragmentado y habría que ver cómo la fuerza del pueblo podría capitalizar eso exacto y mira el tema de Abel te lo voy a tocar de una manera que quizás poca gente lo ve de esta forma pero yo siento que eso lo puede dejar muy bien parado o muy mal parado ¿en qué sentido? si lo de él supongamos para ponerte en contexto hoy en día se da mucho el tema de estas mujeres como que que abusan de los hombres y que de una forma u otra crean cosas para dañar a los hombres una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre lote de lotería y don de dominicano es decir lotería dominicana está bacano eso tú no te sabía eso lotedón es tan dominicano como el merengue lotedón es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo ay 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 hasta hambre me dio Dios mío me haga eso amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana qué lindo suena puede que sepas muchas cosas de lotedón pero sabías que lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario bien de cuatro póngame un agarra cuatro por favor anote cuatro 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 ocho cuatro nueve y eso es algo que a nivel de narrativa ha incomodado a los hombres y ha incomodado hasta las mismas mujeres mujeres que tienen tipo de comportamiento si él cae bien parado de ese asunto que él tiene pues entonces lo que él va a ganar va a ser mucho mayor que lo que puede que lo que tenía antes pero a ver si cae mal parado obviamente eso va a ser algo irrecuperable tiene que retirarse totalmente de la de la competición política eso creo yo pero eso yo siento que hay una prioridad muy alta y que caiga muy bien parado porque por el de la índole del problema hoy en día ya siente como que la conciencia es suficiente como que para que de manera retroactiva yo me apegue a una persona que haya pasado por algo que yo como hombre pueda pasar y la sociedad eso está muy consciente como que mientras más aumente el feminismo como que malos hombres quieren hacer contrapeso a cosas que son un poquito fuera del derecho del hombre en sentido y como un tema que tiene que ver una mujer un niño y una presunta que si fue menor de edad que si hubo abuso o sea son cosas sociales muy conflictivas que puede llevarlo a una parte positiva a una parte negativa ahora a este segundo no vemos como él pueda quedar bien parado porque claro hay dos acusaciones pero una de ellas tiene que ver con el tema de que hubo un contacto íntimo con una supuestamente con una menor de edad yo soy de los que plantea de que esa acusación hay que probarla en un tribunal de que eso se dio siendo la joven en cuestión 16 digamos de 16 años a mí me han dicho yo no sé si esto sea cierto que hasta esta campaña hasta esta campaña Keire Vargas estaba trabajando para Abel Martínez o sea que ella estaba trabajando en la campaña de Abel Martínez sí y la cosa la cosa me han dicho no sé si sea cierto pues puede llegar a ser puede llegar a ser pero lo que yo tengo entendido lo que te puedo decir es que en caso de que el problema quédate si pasó o sea si pasó ese contacto cuando ella era menor de edad eso suscribió ya ante la ley eso suscribió eso no se puede hacer nada con eso y eso es prácticamente imposible de probar al menos que ella tenga pruebas materiales que me diga mira aquí está él confesando directamente como vea conversación y no sé hasta qué punto se puede llevar penalmente ahora en el mejor de los casos de ella como mujer para no quedar mal parada porque si queda mal parada ahí es que le va a dar duro socialmente y hasta legalmente en el mejor caso de ella es que como que se compruebe que hubo algún tipo de abuso psicológico o sea que eso es eso es un tema serio también un abuso psicológico por parte de la manipulación o cosas así pero ya los 16 años suscribió eso va a quedar a criterio de la gente eso la gente va a decir si puedo haber pasado o no puedo haber pasado entonces hay un problema con el caso de Abel Martínez que ya ella mintió en el sentido de las incoherencias que hay de por medio me abusaron de mí a los 16 y también a los 18 pero trabajé con él en ese tiempo yo siento que eso pone en tela de juicio lo que ella dice y así como muchas mujeres se pueden sentir identificadas muchas mujeres se sienten asqueadas porque ese tipo de comportamiento actualmente incomoda mucho e incomoda mucho a las mujeres más de lo que la gente cree porque a la mujer hoy en día se le ha pegado a la narrativa de que todas son así de que todas joden a un hombre con un muchacho entonces por esa salvedad nada más socialmente ya hay un peso que está a favor de lo que viene siendo Abel Martínez ok mira dicen que Danilo Medina está detrás de esto de esta desgracia de esta urdimbre pero yo pudiera creer que es Danilo Medina por su matiz vengativo la relación de Danilo y Abel no quedó muy bien después de estas elecciones y quizás a Danilo Medina no le haga gracia el tema de que Abel se recupere y digo bueno yo no sé si es él pero de ser él yo sé por qué lo hizo porque es un tipo vengativo solamente un tipo vengativo se le ocurre la brillante idea de destruir inmediatamente llega al poder a la persona que le posibilitó conquistar el poder sobre la base de que esa misma persona en el 2007 no le permitió llegar en el 2008 al poder o sea bueno perfecto lo inteligente aquí es que tú no mantengas ese resentimiento lo inteligente es que tú en el 2012 diga bueno me impidió llegar en el 2008 pero se reivindicó ahora caramba me permitió ser presidente en el 2012 ya esa deuda emocional esa herida quedó sanada ahora cuando tú ves que se trata de una persona y con esto no estoy ocupando a Lonel que también tendrá sus máculas cuando tú ves que es un hombre que pretende destruir a una figura internamente en su partido más que a una afuera ya tú te percatas de que estás ante un hombre de un etos nefario Danilo Medina wow pero espérate o sea tú vas a mantener ese resentimiento después del 2012 y tú vas a procurar destruir a esa figura por el simple hecho de que en el 2008 no te permitió ser el candidato bueno pero ya él ahora en el 2012 se reivindicó contigo te ayudó a ser presidente totalmente y el editorial que lleva Danilo es que una persona vengativa como que si no olvidara cosas muy viejas y cosas que yo creo que la política podrían tomarse como caballada el momento tú sabes entonces ese tipo de acciones son un odio sumamente magnificado o sea no haceselo no tener intención tan notable como la intención que se puede llegar a ver alguien dentro de tu mismo partido que básicamente es condenar a tu propio partido y es lo que es una de las cosas que yo estoy viendo que peligra el PLD como explícame vamos a ver que peligra en el PLD dime la gente yo tengo entendido que el comité completo del PLD por alguna circunstancia o por lo que sea hay griña interina o sea hay una griña entre medio que conlleva unos intereses muy notorios de que si en el pasado tú me hiciste algo o sea yo siento que algo muy interno que no algo nada más de Danilo porque así como Danilo tiene a sus seguidores ¿qué cosas copiaron esos seguidores de Danilo que están ahora en el mando en el PLD y qué cosas pueden como que llegar a hacer a ellos en el mando ahora mismo es como que tú sabes cuál fue tu influencia como la máxima cabeza de un partido que tú le puedes dejar a la nueva generación y cómo puede afectar eso a tu partido teniendo eso en cuenta yo entiendo que eso es lo que puede llevar a la extinción de lo que conocemos como PLD y de por sí las bases políticas que existen en República Dominicana son para que nada más el gobierno se reparte entre dos partidos obligatoriamente eso que estás planteando obliga a que el tercer partido salga de circulación y todo pinta y lo digo desde ahora a que ese tercer partido que va a salir de circulación será precisamente el PLD como van las cosas el PLD es el que tiene el 10 el PLD es el que no da señales que pueda imponérsele a quien ha conducido a ese partido a cuatro derrotas consecutivas siendo él el presidente y me refiero al propio Danilo Medina bueno hasta ahora el panorama y te preguntaría si tú también entiendes que Leonel Fernández debería darle el paso a su hijo Omar en el 28 para que sea el candidato presidencial mira pasa algo yo creo que sí puede parecer rápido muy pronto lo que sea pero yo creo que sí mira por qué aquí existe una tendencia de que cuando un partido no lo hace muy bien o no cumple una expectativa de una población se tiende a virar eso contra todo pronóstico de que el gobierno tenga una maquinaria publicitaria enorme y te lo voy a poner en retrospectiva de lo que pasó con el PLD en el 2020 Gonzalo Castillo con Gonzalo Castillo tú crees que si Danilo hubiese seguido hubiese modificado la conducción hubiese seguido eso hubiese pasado no hubiese pasado porque la figura del PLD era Danilo había gente que era fiel a Danilo que con todo y corrupción decía mierda pero el tigre en verdad me resuelve si hubiese sido Danilo el candidato eso no hubiese pasado que pasa ahora con Luis la gestión del PRM para mí yo la he sentido neutra en el sentido de que ni bien ni mal en mi caso pero muy mal para muchas personas y muy bien para otras que fue de los dos partidos teníamos lo mismo era mala para un grupo y era como que buena para una mayoría notable tú sabes no se compara la mayoría que tuvo el PLD en las elecciones del 2016 por ejemplo fue una mayoría 62 el famoso 62 de Danilo eso fue atropellante entonces si tú te si tú te pones a analizar ahora mismo una figura emergente que se está ganando el corazón de la gente que está como que haciendo como que creando un vínculo empático con la gente y no solo eso reforzando sus relaciones interiores con gente de poder yo sé que sí que es así Eumar Fernández entonces cuando tú haces la comparativa y tú dices ok tú tienes a Luis Abinader que la gente con tú y todo le ha cogido amor un cierto tipo de aprecio tú lo ves que él va a salir desde el 28 eso es lo que se espera que él no vuelva a reelegirse y venga otra figura otra figura como digamos teorizando David Collado no tiene química con la gente puede tener toda la maquinaria y todo el dinero del mundo pero no tiene química con la gente Carolina puede venir Carolina tiene química aquí en Santo Domingo pero no tiene química afuera ella está trabajando en eso ahora y está muy lenta Wellington Arnott ese es el que mayor probabilidad tiene para mí que creo que tiene una tiene la mejor estructura política del PRM completo Yayo San Slavaton competencia para Wellington una competencia que sería fuerte que tú pones tú no pones tú no pones a David Collado con Yayo tú pones a Wellington versus Yayo totalmente mira lo que pasa aunque David Collado tiene un respaldo muy fuerte y notable empresarial yo siento que con David Collado falta tacto social falta un un acercamiento a la población y los votos no se ganan con los ricos los votos se ganan con el pueblo tú entiendes entonces cuando tú ves que un político se perfila mucho para grupos empresariales por lo general son muy buenos en temas de relaciones y en temas de ser funcionario pero cuando tú lo ves compitiendo a un cargo presidencial el mismo partido lo frena y le tiene que orientar y le tiene que decir las cosas y eso es lo que yo creo que puede joder al PRM una disputa interna por poder pero no es con Wellington y con Yayo explícate ahora ok con Wellington y con Yayo ¿qué pasa? son figuras que han trabajado en una estructura muy interesante y de personas que han apoyado a escalonarse ya sea diputado dígase senadores creo que Wellington tiene un senador si no me equivoco o varios no sé muy bien pero yo sé que tiene una gama muy alta de personas que son allegadas a él y están ahora mismo en las cámaras bajas entonces ¿qué pasa con Yayo? que Yayo sí siento que tiene un acercamiento porque se ha involucrado en una parte de la educación y ha aparecido en algunas cosas como que de orientación y a jóvenes que de una forma u otra eso hace que no sea tan conocido por la gente pero sí tenga como una aceptación entonces yo siento que la competición se centra en ellos dos ¿por qué? o sea me ponen más locos por descartar a Carolina y descartar a Collado pero el problema es que a Carolina la conocen aquí en el territorio nacional y a David Collado en su momento lo conocían aquí en el territorio nacional después que pasó a ser de turismo se perfiló para su otro más y la gente no va con eso realmente Carolina puede tener mucha aceptación aquí pero no creo que tenga el peso suficiente para competir por algo ya a nivel nacional entonces siento que la figura que irían en contra de un futuro Omar Fernández si las cosas se dan así sería Wellington para mí yo me quedo con Wellington en este caso yo siento que hay una competencia pero personalmente personalmente yo sé y entiendo que Wellington se lo lleva bueno señores estas conversaciones de política continuarán acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1